Música Estas son las nuevas áreas que fueron inauguradas en el Estadio Municipal de Pérez Cerdón. Música Se trata de los camerinos tanto de local como de visita, además de los camerinos para los árbitros y los accesos a la gramilla. También el área de conferencias de prensa que incluye hasta 20 butacas y la sala de reuniones. Estas nuevas estructuras se ubican al costado sur del reducto. En estas horas se invirtieron los 100 mil dólares aportados programa World War de la FIFA por medio de la Federación Costarricense de Fútbol y además recursos adicionales aportados por el equipo. Ya esta la vemos como una tercera etapa de los proyectos del plan de trabajo que hemos tenido junto al Municipal Pérez Cerdón. En su momento el tema de la iluminación, en su momento el tema de la gramilla y hoy pues dando inauguración a los camerinos tanto de local, visita como de árbitros. Así que es ponernos a punto con un país que es mundialista, de un país que somos por cultura pues futboleros y que nos apasiona y que nos gusta esto y pues como gobierno local pues no nos hemos quedado atrás en todos esos proyectos, esa ambición que ha tenido, esa ilusión que ha tenido Municipal Pérez Cerdón y pues hoy damos las comodidades a los muchachos para que pues puedan sentirse lo más cómodos posible. Para esta inauguración se contó con la participación de jugadores, junta directiva, socios del club e invitados especiales. El proyecto en sí viene de una donación, viene del programa CORE de la FIFA que fue intermediado por la colaboración a través del fútbol. A través de ellos llegamos hasta la FIFA y cumplimos con la cabalidad con varios requisitos que son bastante drásticos, pero hay que cumplirlos, los cumplimos, también como un equipo nacional para que nos lo dara. Y yo quiero hoy felicitar al pueblo de Pérez Cerdón, primero, a la comisión, al equipo, pero sobre todo a la junta directiva del Municipal Pérez Cerdón por haber logrado llevar a cabo este proyecto, haber cumplido con todos los requisitos que se pidieron, haber logrado el apoyo de la Municipalidad y sobre todo la inversión de infraestructura que se ha tenido aquí en los últimos años. Creo que esta es la tercera inauguración a la que vengo, primero la iluminación, una inversión altísima, después cuando producimos el proyecto FORWARD le dijimos a Pérez Cerdón y al alcalde, recuerdo aquella reunión, estamos dispuestos a que a través del dinero de FORWARD, de FIFA... Estas iniciativas se concretan como parte del mejoramiento de este deducto que ya cuenta con iluminación de calidad y gramilla sintética, sumado a ello mejoras a las cabinas de transmisión, pintura de las graderías y butacas. Siempre acá reiterar el agradecimiento a todas las partes, encabezado por la Junta Directiva, los ojos con los que nos vuelve a ver la Federación Costarricense de Fútbol y la empresa privada, pues que también el aporte es sumamente importante para esta obra que hoy vemos inaugurada hoy. Un pasito más que tenemos como cantón, como gobierno local y en nuestro estadio municipal de Pérez Cerdón. Pero las obras no terminan ahí, pues a futuro esperan la construcción de un hotel y hacer ubicar las cabinas de transmisión al costado sur.